El paquete fiscal, esto es un tema del paquete fiscal y que está generando desde este fin de semana una nueva crisis porque la verdad que casi todo el mundo se olvidó de esto por la técnica con la que se insistió en diputados. A ver, el gobernador de Chubut Torres se va a presentar a la justicia para ir en contra de la modificación... ¿Del 22%? Del 22%, claro. Para ir por la constitucionalidad de la inconstitucionalidad de lo que se votó en el Congreso con relación a la discriminación que él dice que se hace en el impuesto a las ganancias. Él y todos los gobernadores patagónicos, pero el que hace punta es Torres, en el impuesto a las ganancias. A ver, ¿por qué viene esto? Por algo que todo el mundo se olvidó por la confusión y la velocidad de la votación. Cuando se decidió volver al impuesto, a colocar el impuesto a las ganancias, a grabar a la cuarta categoría, a los empleados en relación de dependencia, en el Senado, acordate, se modifica la sanción de diputados y se establece en la negociación con los gobernadores patagónicos, vos hablaste mucho de esto, un diferencial de 22% en el mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque los sueldos son más caros y porque quedaban alcanzados y el peso de ganancias iba a ser mucho más fuerte en sueldos más altos, con un costo de vida más alto como es el de la Patagonia. Ahora, ¿qué pasó? Para el público en general quedó ganancias entero con eso incluido, pero no fue así, porque la sanción original de diputados no tenía el diferencial del 22% y lo que quedó en la ley es la insistencia en la sanción original de diputados. Por lo tanto, en la Patagonia van a pagar, de acuerdo a cómo está la ley, el impuesto a las ganancias, igual que en el resto del país. Yo creo que lo van a modificar. Bueno, yo te digo la foto de hoy. Lo que tiene que haber ahora es, hay una negociación, ahora te digo cómo viene, Torres amenaza y dice voy a la justicia. Esto la AFIP lo puede solucionar a través de resolución, como vos decís. Pero si vos negociaste en el Senado eso, entonces lo vas a terminar acordando. Bueno, en su momento, en el Senado, este fue el error de no votarlo en el Senado, es una colateral de los errores que también se cometieron en el Senado. En el Senado había un acuerdo con los gobernadores y esto el gobierno lo había aceptado. ¿Cómo lo puede solucionar ahora? A ver, puede ir, si va a la justicia y hasta que haya un fallo sobre esto va a ser larguísimo, sí puede a través de resoluciones y de decisiones de la AFIP establecer, porque la ley de ganancias permite modificaciones porcentuales. La justicia perdés, si Torres va a la justicia pierde. No, no, pierde porque además básicamente no hay ninguna... No, no, pero además pierde porque lo que te voy a decir la justicia, señores, ustedes lo votaron en el Congreso y se insistió en diputados con los votos necesarios como para que permanezca en el dictamen original de diputados. Sí, se va a meter en una discusión constitucional larguísima, además que hasta que llegue a la Corte ya van a haber perdido todos los sueldos todos los trabajadores patagónicos. Ahora, lo puede resolver la AFIP, bueno, la presión ahora es una negociación con la AFIP. Al gobierno esto le conviene, ¿por qué? Porque consiguió en algo en lo que no es culpable, porque el gobierno había aceptado el diferencial 22%, tener una nueva arma de negociación con los gobernadores patagónicos. Porque si Milley quiere, lo puede solucionar a nivel de la AFIP, insisto, en la reglamentación. Sofía está mirando atentamente. Es interesante la discusión. Entonces vamos a hablar de alquileres, porque también otro tema muy interesante es qué pasó después de que el gobierno de Javier Milley derogó la ley de alquileres que tantas críticas...